Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que también hago el análisis y resumen de diferentes obras literarias, por lo que recomiendo darte una vuelta por el canal y suscribirte si son de tu agrado estos temas. Mi intención es abrir el debate y comunicación desde lo más simple y mundano, hasta lo complejo del pensamiento, lo cultural, social y filosófico, y que la mayoría podemos disfrutar en libros, películas y hasta videojuegos. En esta ocasión te voy a hablar de una nueva propuesta cinematográfica, entre comillas, que trae Netflix este 2021. Se trata de la película Oxígeno, dirigida por el francés Alexandre Aja, director también de la película Cuernos, que protagonizó Daniel Radcliffe en el 2014. Lo que pasa con Oxígeno me recuerda a cuando alguien copiaba la tarea en la escuela, y de pronto la mitad del salón entregaba la misma tarea con comas y puntos, y los que se sentían medio listos le cambiaban dos o tres palabras o simplemente cambiaban de lugar algunas oraciones, y ya con eso se veía medio diferente la copia de la tarea según ellos. En la propuesta, Oxígeno es una copia muy descarada de la película Buried, o Enterrado, de 2010, dirigida por el español Rodrigo Cortés Giraldez y protagonizada por Ryan Reynolds. Y es que hay que diferenciar entre lo que es un refrito y lo que es una copia. Acá en México le decimos refrito a las nuevas versiones de películas o series que ya existieron en otro momento y que son relanzadas. En sí, un refrito no está mal. Si es bien realizado y con el avance tecnológico, pueden lograrse versiones igualmente o hasta más exitosas que las originales o anteriores, y así dar a conocer a nuevas generaciones buenas historias. Ejemplos de lo anterior pudo mencionar a La mosca de 1986 y El día que la tierra se detuvo de 2008. Ambos son refritos, o nuevas versiones de películas de la década de 1950. El problema con Oxígeno es que no es un refrito, sino una copia descarada de otro proyecto anterior, y que con cambios extravagantes en su trama trata de venderse como algo nuevo e incluso pretencioso. En el 99% de lo que dura la película Oxígeno, vemos a la protagonista que está encerrada en una cápsula médica de tecnología avanzada. Luchar contra reloj porque se le acaba el suministro de oxígeno. No recuerda cómo llegó ahí o por qué está en esa cápsula, ni dónde se ubica físicamente la cápsula. Además, la cápsula está cerrada y no puede salir. Pero cuenta con un servicio de telefonía con lo que puede llamar a algunas personas para tratar de ser rescatada o descubrir qué fue lo que le pasó. Todo esto que te acabo de contar es exactamente la misma idea de lo que ocurre y vemos en la película de enterrado de 2010. Solo que aquella película, el protagonista es hombre, está atrapado en un ataúd bajo tierra y tampoco sabe cómo o por qué fue llevado ahí. De igual forma, cuenta con un dispositivo de comunicación y hace llamadas para intentar ser rescatado, y revelar el secreto de por qué está ahí y mantener en todo momento al espectador con la atención de lo que le ocurre, y que es una lucha contra el tiempo. Pero, algún iluminado probablemente se dio cuenta de la copia descarada que estaban haciendo y se le ocurrió la mágica idea de elaborar un contexto diferente y de esta forma suponer que la copia ya no era tan copia y que ahora era una obra original. Entonces, en esta película, la mujer está atrapada pero no enterrada. Resulta que va viajando por el espacio en una cápsula en lo que es una misión para habitar un nuevo planeta, porque la humanidad está condenada y debe salir huyendo en busca de otro hogar. ¿Dónde he escuchado esta trama? Ah sí, en Netflix. Puedes encontrar otras 10 producciones originales que tienen la misma temática. En otro giro inesperado de la trama, e inesperado a medias porque te lo van anunciando como media hora antes, nos enteramos que la protagonista y las demás personas que van en cápsulas hacia otro planeta, realmente son clones. Aquí ya no solo es una copia de Enterrado, ya también vemos que le metieron por lo menos la inspiración de otras películas como La Isla de 2005 e Interestelar del 2014. Al final de la película, la protagonista se salva por bien poquito y llega a su nuevo hogar en otro planeta, mientras que en Enterrado de 2010 el protagonista tenía un final más dramático. Y aquí hay quien pueda pensar que sí es una película diferente por el final y por el contexto espacial, pero creo que no es exactamente así. Como dije antes, 99% de lo que vemos en pantalla es exactamente igual, por lo menos en idea e intención de lo que pasaba en la película de 2010, solo que ahora la protagonista es mujer, es un clon y que vaya por el espacio solamente es un pretexto para colarnos la película como algo nuevo. Incluso, si queremos ver la trama del espacio y que van a poblar otro planeta para intentar colarlo, resulta ridículo. Todo el show de que van a mandar clones por el espacio a poblar otro planeta, es porque los humanos en la Tierra se contagiaron de un virus que no pueden curar y van a morir pronto. Entonces, la humanidad es tan relevante para el infinito universo, que deciden que el humano debe preservarse a toda costa, pero no cualquier humano, sino copias jóvenes de los que ya vivían en la Tierra, porque no solamente son complicados, también son ególatras. Incluso, habían desarrollado una tecnología para copiar la memoria humana e implantarla en clones. O sea que ni siquiera siendo clones, iban a ser libres o independientes en ese nuevo planeta, porque iban a estar esclavizados por las memorias preinsertadas de sus creadores, viviendo vidas de otros y recreando recuerdos de otros. Y así de simple se cayó toda esa trama espacial, porque por un lado nos dicen que la humanidad tiene tecnología de criogénesis súper avanzada, diseñaron cápsulas médicas que además poseen inteligencia artificial y que también son capaces de viajar por el espacio, dominan la genética y la clonación humana, crearon un sistema de copia de memoria neuronal y lo lograron implantar en otros seres vivos. Se supone que también tenían mapeado el universo, porque ya sabían qué planeta iban a habitar los clones, y que poseía las capacidades de albergar vida. Y me están queriendo convencer de que la causa de toda esa trama súper rebuscada fue un virus que puso en jaque a la humanidad, que en teoría ya dominaba toda esa tecnología avanzada y conocimientos. O sea que aparte de copia, en lo que trata de ser original la película, resulta bastante forzada y muy rebuscada. En sí, la película no es mala, y es efectiva. Logra mantener la tensión y el suspenso. La protagonista, interpretada por Melanie Laurent, quien hizo The Shoshanna en Bastardo sin Gloria, lo hace perfecto y transmite el estrés de lo que le está sucediendo. Pero personalmente, no dejaba de recordar la película de 2010, y que lo que estaba viendo me resultaba algo tramposo al querer pasar la copia de otro proyecto como algo original bajo todo ese pretexto del ambiente de ciencia ficción. Pero dime, ¿con qué versión te quedas? ¿La de 2010 protagonizada por Ryan Reynolds o esta nueva de Netflix? No olvides comentar, y si no estás de acuerdo con mi opinión, igualmente me gustaría saber la tuya acerca de esta película.